Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Marek aquí reportando un nuevo vídeo para ustedes. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, gente. Y bueno, sé que hay mucha gente con muchas preguntas, porque ya llevo muchos meses sin subir vídeo, como unos 2-3 meses sin subir vídeo. Y pues la verdad es que tengo mucho, mucho que contarles, gente. Yo sé que hay mucha gente que quiere saber qué me pasó, gente que se preocupó, que pensó que me había pasado algo. Y pues, ¿cuáles son los planes para el canal y qué he estado haciendo? Todo este tiempo que está ausente. Bueno, para eso es este vídeo, gente. Para eso voy a hablar en este vídeo. Les voy a contar todo lo que ha estado pasando. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Por qué dejé de hacer vídeos, gente, por un tiempo? Este es porque, bueno, al principio nos habían atacado el server de Discord y nos lo destruyeron todo. Y pues eso fue bastante estresante y quise tomarme un descanso de eso. Lo reparamos y todo. Expulsamos a los que hicieron todo el desastre. Y quedó como nuevo, quedó muy bien. Pero me quise tomar un descanso de eso porque fue algo estresante volver a reconstruirlo todo. Entonces me tomé un descanso. Después de ese descanso, empezaron a hacer construcciones en mi casa. Y esas construcciones duraron como un mes, gente. Y hacían mucho ruido de 9 de la mañana a 6, 7 de la noche. Entonces no tenía tiempo para grabar. No podía grabar. Y en ese tiempo que no grababa, empecé a pensar. Bueno, oigan, ¿y qué tal si trato de buscar un trabajo? Porque últimamente YouTube no me había pagado mucho dinero. No había estado ganando lo suficiente para cubrir mis gastos. Entonces, pues empecé a buscar trabajo. Y pues lo encontré. ¿Por qué decidí trabajar? Pues bueno, porque cuando yo estaba estudiando, yo quería dedicarme a hacer efectos visuales. A ser artista de efectos visuales. Y ese primer mes que no subí videos, estuviera tratando de hacer un portafolio, gente. Donde pudiera demostrar todas mis habilidades como artista de efectos visuales. Para poder encontrar un trabajo. Y bueno, pues resulta que sí lo encontré. No esperaba que funcionara, la verdad. Pero sí lo encontré, gente. Y bueno, ¿qué es un artista de efectos visuales? Ser artista de efectos visuales abarca mucho, gente. Puede ser, ya sea hacer todos esos efectos de magia, explosiones, agua, partículas. Todos esos efectos que hacen en las películas de Marvel como Doctor Strange y así. Todo el CGI. Todo eso lo hace un artista de efectos visuales, gente. O también pueden hacer cosas más simples. Como por ejemplo, no sé. Tener este celular aquí y desaparecerlo, ¿no? No lo voy a hacer porque me va a tomar mucho tiempo hacer ese tipo de efectos. Pero ese tipo de cosas. Desaparecer algo de un escenario editándolo. Cambiar colores de las cosas, etc. Todo eso son efectos visuales, gente. Bueno, sí, se consideran efectos visuales. Entonces, encontré un trabajo de esto. Y pues ya no tuve tiempo para nada, gente. Para absolutamente nada. Trabajo desde las 7 de la mañana que me levanto hasta las 3 de la mañana, gente. O sea, hasta la hora que me duermo. Y pues la verdad es un trabajo muy, muy pesado, gente. No me he dado tiempo de poder subir videos de YouTube. Pero espero pronto poder subir al menos un video semanal. La verdad es que los extraño mucho, gente. Extraño mucho convivir con ustedes. Porque convivía muchísimo con ustedes. Y bueno, pues la verdad es que hice muy buenas amistades. Muy bonitas amistades en esta comunidad. Hicimos una comunidad muy bonita de Sonic. Y Sonic Forces, gente. Y la verdad sí extraño mucho convivir con ustedes. Y hacer videos con ustedes. Y hasta la fecha me sigo leyendo los comentarios todavía. No crean que estuve fantasmón completamente. Yo me he leído sus comentarios. Los comentarios que me dejan y algunos los respondo. Pero pues ya no tuve tiempo, gente. Ya realmente no tengo tiempo para hacer YouTube de lunes a jueves. Solamente los fines de semana. Podría hacer YouTube los fines de semana y subir videos. O sea, grabar en fin de semana y subirlos entre semana. Pero ya no podría cubrir los eventos de Sonic Forces en su momento, gente. Lo único que podría hacer es quizás jugar con ustedes. Con los suscriptores. Y ese es el único contenido que podría hacer. Pero bueno. Siguiendo con lo del trabajo. Por fin pude trabajar de lo que más quería, gente. Mi sueño, que es ser artista de efectos visuales. Ese es otro sueño, aparte de YouTube. Pero sí que es un trabajo muy, muy pesado. Trabajo hasta 16 horas diarias. O sea, desde que me levanto hasta que me duermo. Y pues la verdad es que es un trabajo muy, muy intenso. Es mucho más trabajo que ser YouTuber. Y la verdad es que lo estoy extrañando, gente. Lo estoy extrañando. Pero bueno. Por otro lado, también se me ofreció otro trabajo. Que es ser maestro en una de las escuelas más importantes de Nuevo León. Ser maestro de efectos visuales. Enseñar efectos visuales. Pero no cualquier cosita de efectos visuales. Me tienen que enseñar un programa llamado Houdini. Que es el programa que utilizan en Hollywood. Gente en los estudios. Como los que hacen las películas Star Wars, Lucasfilms, Industrial Light and Magic, Disney, Marvel, Fox, Warner. Para hacer esas explosiones. Para hacerle el CGI, el agua, los efectos de magia. Todo eso se hace en los programas como Houdini. Y yo sé utilizar esos programas. Últimamente los he estado aprendiendo. Entonces me ofrecieron un trabajo ahí. Y es un trabajo que no te exige demasiado tiempo. Tal vez una hora o dos diarias. Y está muy bien pagado. Así que vamos a ver. Voy a ver si puedo aceptar ese trabajo. Y ser YouTuber al mismo tiempo. Porque pues no quiero dejar YouTube. La verdad es un trabajo muy bonito. Es una aventura muy bonita. Y se hacen buenos amigos gente. Ustedes fueron buenos amigos míos. Con algunos hablaba personalmente en el chat de Discord. Y pues sí gente. Eso es lo que he estado haciendo. Pero no había tenido tiempo de hacer este video explicando toda la situación. Traté de hacerlo lo más breve posible. ¿Y cuáles son mis planes para YouTube? Pues espero poder volver gente. No crean que lo voy a abandonar para siempre. No porque YouTube me encanta. Es una muy buena plataforma para convivir con la comunidad. Y aparte también como trabajo. Es una muy buena plataforma. Pero la verdad es que YouTube ya no nos ha estado pagando muy bien a los creadores de contenido. También hemos estado batallando mucho los creadores de contenido de Sonic. Para poder sobresalir y para poder dedicarnos a esto de lleno. Pero bueno. Hay manera gente. Hay manera. Quizás si logro tener más tiempo libre. Pueda hacer dos videos diarios. Y poder volver a dedicarme a esto. Y a la vez tener el trabajo como profesor de efectos visuales. Y ya. Ganar muy bien. Pero sí gente. Espero volver. De hecho preparé un video. Grabé un video muy interesante. Haciendo roleplay con una IA de Sonic.exe. Donde teníamos que tratar de evitar que Sonic.exe nos matara gente. Y tratar de hacerlo bueno. Tratar de hacernos su amigo. Y lo iba a subir. Pero todavía no lo he terminado de editar. Porque no he tenido tiempo. Este fin de semana tampoco voy a tener tiempo. Porque tengo que presentar mi examen de titulación. Y pues ya. Ese es el plan gente. Ese es el plan. Díganme en la sección de comentarios. Si extrañan los videos de este canal gente. Y yo los estaré leyendo. Los he extrañado mucho. Y bueno pues. A ver que otra cosa. No sé si tengo algo más. Bueno. Si volviera a YouTube gente. Yo creo que no solamente haría Sonic Forces. También haría más videos de Sonic en Roblox. Puede ser que mods de GTA con Sonic. Como lo hacía antes. Sonic Dash. Más cosas gente. Trataría de variar un poquito más el contenido. No solamente Sonic. Porque si se vuelve como un poco repetitivo. Y un poco aburrido. No solo para mí. Sino también para ustedes. Entonces puede que vuelva con más contenido. No solamente Sonic. Y no sé. Díganme que les parece la idea. Yo los estaré leyendo en la sección de comentarios. Gente los he extrañado mucho. Espero poder volver pronto. El trabajo que tengo ahorita. Solo es de dos meses. Ah. También voy a hablar sobre eso. En que he estado trabajando. Pues en un estudio. Que se dedica a hacer efectos visuales. Para series y películas de streaming. O sea. El streaming son las plataformas. Como Netflix, Disney Plus, HBO Max. Y todas esas plataformas. Que en las que suben series en internet. Y películas en internet. Bueno. Yo he estado trabajando. En un estudio que hace. Que edita series y películas de streaming. Y yo estoy en el área de artista de efectos visuales. Entonces. Eso es lo que he estado haciendo. Y eso es lo que sigo haciendo. Pero el trabajo sí que ha sido muy muy duro. Gente. Solo duermo como cuatro horas diarias. Y a veces ni siquiera duermo. Y a veces ni siquiera duermo absolutamente nada. Por eso extraño mucho. Extraño mucho. Trabajar dinero de youtuber. Espero volver. Gente. Pensaré en qué contenido hacer. Para poder volver. Eso de hacer roleplay con la gente. Alguiencias artificiales. Es una muy buena idea. De contenido. Y pues. Bueno. Trataré de volver con ese video. Sonic. La verdad es que quiero que quede muy bonito. Y ahora sí. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.